Hoy estamos reconociendo pues a la Ciudad de México otra vez como este centro de la convocatoria del mundo. Nuestro llamado, una vez más, es un llamado por la paz. Y el centro de la Ciudad de México, el Zócalo Capitalino, estará representando esto durante todo el desarrollo de la Feria de las Culturas Amigas. De las naciones amigas, de los países amigos, amigos de México, amigos de la Ciudad de México, amigos todos. Habrá una gran muestra de cultura, una de las más importantes muestras de cultura con acceso a toda, a toda la población de la Ciudad de México. Muchas gracias, que la disfruten, que la disfrute toda la gente. Ahora vamos a abrir para que pasen y la conozcan. Nos vemos, que les pasen muy bien. ¡Gracias!